Shalom, alejen mis queridos amigos, ¿cómo están? Este es Daniel para Emuna Project en español Estamos entrando en el mes de Lul Y uno de los desafíos más grandes que tenemos Es justamente tratar de reconectar Esta palabra que se resume del retorno en Teshuvah Y como les decía en un video que hice hace una hora atrás Dentro del mes de Lul vamos a estar tocando varios temas Shalom Rivka, Shalom Baro, Shalom Sandra Es un verdadero placer que estén aquí disfrutando Y espero que estas palabras, que soy el mero transmisor de ellas Este es un mensaje que Rapdror quiere dar a todos ustedes Así que espero que sea de mucho provecho Antes de seguir con las clases que vamos a hacer durante el mes de Lul Del Sefer Yetzirah Y de ver como todos estos conceptos místicos, profundos Pueden ser aplicados a nuestra vida personal Y que aplicar este conocimiento es justamente el camino espiritual De eso trata la espiritualidad mística, profunda, judía De la Kabbalah Y de grandes sabios que han tratado de explicarle y dejar su legado A las generaciones venideras de cómo conectar al final con uno mismo Antes de eso Les queremos hablar sobre un concepto muy, muy importante Shalom Mireya, Shalom a los que se están sumando Un concepto muy importante Que está relacionado con todo lo que hemos venido hablando Del creer en nosotros mismos Y tiene que ver con la redención Tenemos que creer que la redención Y que esta suceda Está en nuestro poder Pero, ¿qué significa esto? ¿Poder de qué? En nuestro poder espiritual Tenemos que creer que dentro de nosotros Está el poder para poder traer la redención Y eso es un poco lo que les quiero comentar hoy día Una de las cosas que Rabdror nos enseña Es que este poder espiritual No está basado en cuántas páginas de la Guimara Has leído, cuánto has escaneado el Sohar Cuánta Torá has estudiado Si bien todo ello ayuda Lo importante va por otro lado Y tenemos que entender Para poder hacer la relación Entre el autoconocimiento Y todo lo que hemos venido hablando De seguir el corazón Y la redención ¿Qué es la redención? La redención que estamos esperando Hace tanto tiempo La redención tiene que ver con algo Que es Lo podemos definir como Un cambio Un cambio real De la naturaleza A un estado Más allá De las leyes naturales Y por eso es que Incrementar nuestro número de páginas Sin trabajar En la fe en nosotros mismos No nos conduce justamente A eso Y vamos a A comentar un poco por qué Enseña a Rabdror Que el cambio Rabdror y los sabios De muchas generaciones Que el cambio real Viene desde adentro Cuando Cuando la fuerza Viene desde adentro Ocurre un cambio que es real En el mundo Y Y tenemos que entender De que esta redención Que todos estamos Esperando Tiene Una manifestación En el plano físico Pero es una redención Espiritual Por ende Este cambio Que va a venir Es un cambio Espiritual Es un cambio Que viene Desde adentro Y tenemos que comprender De que el secreto De la redención Está contenido Y atesorado Dentro de nosotros mismos ¿Por qué? Porque no somos Un cuerpo Tú eres Tu alma Y dentro de ella Está la conexión Con el creador Y dentro de ella A través del trabajo Espiritual interno Es que Tú puedes Comenzar Ese camino Que te va a permitir Al final Sacar Toda esa cáscara Que oprime Tu verdadero ser Y tus potencialidades Y ahí cuando viene Un cambio Un cambio Por sobre La naturaleza La naturaleza Tiene una ley Muy clara Y muy precisa Que es la ley De causa y efecto Pasa esto Y ocurre esto Entonces Si uno aplica Estas leyes naturales A nuestra vida Se da cuenta De que cada uno De los sucesos Puede haber estado Condicionado Por lo que Hicimos antes Y la redención Justamente Trata De dar un paso Más allá Y hacer un cambio Un cambio Por sobre Esas leyes naturales Y eso solo puede venir A través de un cambio Interno La redención personal Es a través De un cambio Interno Y por eso Rabinatan decía Mi Mashiach Ya llegó Porque A través de las enseñanzas De Rabinachman Él había logrado Hacer esos cambios Interiores Y había traído Una redención Completa A su propia vida Y eso es un poco Lo que Lo que Rabdor Trata de transmitir Con Con su enseñanza Esto quizás Es fácil de decir En el sentido De que Si Somos un alma Y no un cuerpo Pero al final En la vida Nos vemos enfrentados A la realidad Que yo llamo La realidad Del espejo Nuestro sentido Y nuestra mente Principalmente Se alimenta De los estímulos Que recibimos Vemos a alguien En la calle Vemos nuestra situación Escuchamos Las conversaciones Que tenemos Con las personas Que interactuamos Y eso va formando Nuestra idea Del mundo Y va formando Nuestra idea También Del creador Va formando Nuestra idea De Que tenemos Sobre Las religiones Sobre Sobre la cultura En fin Todo Pero Pero mucho De ello De estas ideas Que tenemos Al final Si lo pensamos Bien Son como Una prisión Estamos Estamos en cierta Medida Prisioneros Prisioneros De que intelectualmente Podamos entender De que somos Alma Y es en nuestra esencia Y no en nuestro cuerpo Todo El resto O sea Todo Nos dice Que somos cuerpo Y no alma Y Y por ende Al estar Creyendo Que somos Algo que no somos Estamos prisioneros De aquellas cosas Que condicionan Aquello Que no somos Que es nuestro cuerpo Y Y para esto Rapdor siempre Siempre nos aconseja Que tenemos Que mirar Muy Muy de cerca A Moshe Rabenu Moshe Rabenu Cuando uno Empieza A Entrar En 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 los Midrash Y en todo lo que hay Escrito Sobre Moshe Uno puede Comenzar A A sentir Un poco La tremenda potencia De De aquel hombre Porque Él hizo Lo que nadie Antes había hecho Y nadie Hasta ahora Ha vuelto a hacer De la manera En que lo hizo Él fue capaz Y esto está Simplificado Muy bien En Un poquito antes De la entrega De la Torah El monte Sinai Estaba Repleto De truenos Nos cuentan Los sabios De rayos De fuego Ardiente Que nadie Podía acercarse Y Que hizo Moshe Fue Directamente Hacia el fuego Fue Directamente Laila Tov Anakaren Bienvenida Fue Directamente Hacia 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 el monte Sinai Que Que podemos Aprender de esto Si Si nosotros Miramos Profundamente Nuestras carencias O nuestros problemas Nos vamos a dar cuenta Que estamos Prisioneros De Mentiras De Miedo De ansiedades Tristezas Todo eso Es nuestro fuego Todo eso Son los rayos Que caen En el monte Sinai Interior Y cuál es la lección Entonces que nos da Moshe Rabenu Ir directamente Hacia ahí ¿Por qué? Porque Hashem Está Justamente Ahí ¿Qué aprendemos De esto? A pesar de que Sintamos que estamos Llenos de oscuridades A pesar de que Sintamos Que nuestros miedos Van más allá Y nos superan A pesar de que No sepamos Cómo enfrentarnos A las situaciones A pesar de que Estemos aterrados De De Decir eso Que queremos decir Y no tenemos idea Cómo arreglar nuestras relaciones Con nuestra pareja Cómo educar mejor A nuestros hijos Cómo Cómo de repente Traer Lo necesario Para poder comer En tantas situaciones A las que nos vemos Enfrentados Todo ello Constituye al final Una gran coraza Que impide Que entremos ahí Y viene La autocrítica Viene Todos esos pensamientos De De miedo De De que no somos capaces Es justamente Nuestro monte Sinai interno Y cuál es la lección Que nos enseña la Torah Que tenemos que ser Como Moshe Rabenu Y ir Justamente A esos lados A esas oscuridades Laila Tov Betty Laila Tov Bienvenida Tenemos que ir Hacia Esas profundidades ¿Por qué? Porque Ahí está Hashem Ahí lo vamos a encontrar Y tenemos que Para esto Aplicar todo lo que veníamos hablando Esta disciplina De conversar Con nosotros mismos De Una de las cosas Que cuando ustedes Comiencen a experimentar O experimentan Si es que tienen una rutina De 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 Conversación personal O de meditación O como sea Es que Se van a dar cuenta Que hay ciertos Aspectos Que Donde no quieren entrar Como que Hay un dolorcillo aquí O O algo que No Pum Y Van a tratar de De Su mente Va a tratar de ir A otro lado Es justamente Porque Es como una montaña De fuego No queremos Enfrentar esas emociones Que Que sabemos Que Que nos pueden causar dolor Y Y vamos más allá Muchas veces Tenemos Profundos hábitos Profundos secretos Que no Que no queremos afrontar Y pensamos En nuestra inocencia De que Ahí no está Hashem Y entonces Vamos al libro Vamos al Tejilín Vamos a la Torah O O Tratamos de hacer rituales Para poder Distraer nuestra mente Pero al final No afrontamos Nuestro ser interior Pero Moshé nos enseña De que hay que ir Con valentía A ese monte Lleno de llama Porque ahí Justamente Está Hashem Esperando para ayudarte Hashem está ahí Y está ahí Como un padre amoroso Enseña a los sabios De que el mundo Fue creado Con misericordia Y a pesar de que Toda la evidencia Nos dice lo contrario Y vemos Sufrimiento En el mundo Vemos Tantas cosas Que ocurren Que nos parten El alma La primera letra De la Torah Es una Bet De Bereshit Va a estar al revés A ver si la La hago bien Más o menos Algo así Ahí sí Él es Bereshit ¿Qué nos enseña? Hay un mundo físico Y hay un mundo espiritual Esta dualidad De la que veníamos Hablando Y hay dos Formas de unir Por el lado derecho O por el lado izquierdo Pero La unión Entre el mundo espiritual El mundo emocional El mundo Que no es físico Que no podemos ver Y el mundo físico Está por el lado Derecho Y nos enseñan De que la primera letra De la Torah Es así Porque el mundo Fue creado por misericordia Porque el lado derecho Es Lo que representa La misericordia Es una de De las miles De interpretaciones Que hay Sobre Sobre la primera letra De hecho Hay una parte Del soar Que entrega 72 Significados Distintos De la palabra Bereshit Un día podríamos Hacer una clase Sobre ello Rabinachman En sus comentarios De la Torah Semanal Tiene hartas cosas Muy Muy interesantes Que podemos Revisar Más adelante ¿Qué ocurre Cuando vamos A ese lugar Oscuro Y conectamos Con Hashem Como un padre Amoroso Ocurre que Tenemos Las herramientas Podemos adquirir Las herramientas Para convertirnos En algo como Que Rabdor Siempre llama Como Los embajadores Del creador ¿Por qué? Porque A pesar de que Podamos estar En estos lugares Oscuros Por mucho tiempo Nos vamos a dar cuenta De que estos lugares Oscuros Son Castillos De naipes Porque vienen De afuera Vienen de un mundo De ilusiones Pero dentro De nosotros Hay una potencialidad Y una luz Tremenda Estamos llenos De cualidades En potencia Tenemos ciertas Habilidades Y estoy hablando Más allá De las habilidades No sé Que uno se puede Identificar La música La poesía Los números Las leyes Las letras En general Todos tenemos Algún tipo De inclinación Y algo Para lo que somos Mejor que para Otras cosas Pero tenemos Cualidades También Tremendas Tenemos una capacidad De amar Tremenda Tenemos una capacidad De hacer el bien Tremendo Y no lo hacemos Porque tenemos miedo Tenemos miedo Laila Toff Y a él Desde Colombia Tenemos miedo Y esa es la razón De por qué Esa tremenda Potencialidad De ser Embajadores De Hashem De ser amorosos No sale a flote Estamos En cierta medida Esta prisión O este monte Sinai A la cual No queremos entrar No bloquea Pero tienes que creer En ello Tienes que creer En tu poder espiritual Es como Recuerdo Hace tiempo atrás Alguien me preguntó Que había hecho 40 días De Tikun Haklalí Por algo muy específico Una transgresión Que esta persona Había cometido Se sentía muy arrepentido Y quería rectificar Y dentro de las cosas Que hizo Fue hacer oración intensa 40 días de oración Ayuno En fin Un montón de cosas Y me acuerdo Que me preguntó ¿Cómo puedo saber Que Hashem me perdonó? Y Y recuerdo que Yo le dije O sea Eso lo va a saber Tu corazón Si sientes que Hashem No te ha perdonado Es porque Puede pasar dos cosas O porque tú No te has perdonado A ti mismo Por ende Vuelve esta pregunta Una y otra vez O porque A pesar de que tú Sientas que te perdonaste No tienes fe En el amor De Hashem Tienes que creer En ti Y eso significa También creer En que si tu arrepentimiento Es sincero Y eso lo va a saber Con tu corazón Si tu arrepentimiento Es sincero Entonces Hashem Te perdona Es parte De la misericordia Del Creador Es parte De De que la unión Entre el mundo espiritual Y el mundo físico Está Está Construido Desde el comienzo Por el lado De la misericordia Tienes que creer Y así como tienes que creer En el poder De que Hashem Te perdona Tienes que creer En el poder Que tienes Para realizar cambios Tienes que creer En ti Si te lo propones Al final Es un tema de voluntad Tenemos un libre albedrío Y ese libre albedrío Nos permite Escoger El cambio En cambiar Y eso es el poder Que tenemos Y ese poder Nos eleva Por sobre Las leyes naturales De la causa Y el efecto Que si hiciste esto Esta va a ser Tu consecuencia Bueno Si entre medio De que hiciste eso Hay un cambio espiritual Profundo La consecuencia Va a cambiar Y ese es el poder De elevarnos Por sobre Las leyes naturales Que RAPDOR Siempre enseña Tienes que creer En ti Y la forma De creer en ti Es aprendiendo A conocerte Al igual que Aprender a Realmente construir Un camino de Muná Fuerte en el creador Tiene que ver mucho Con la relación Que tenemos con él Y como vamos construyendo Al igual que Como construimos Las relaciones Con nuestros seres amados Y Y tienes que comprender De que estamos En un estado de ignorancia De lo que somos No tenemos idea De cuáles son Nuestros ancestros Puede que tú seas No sé El hijo de O vengas De De Quizás Habrá mismo Algunos de los hijos De Jacob Algunas de las tribus No tenemos idea De quién somos Pero sí tenemos Conciencia De que si estás Escuchando este video Estás buscando Respuestas Y si estás buscando Respuestas Es porque hay una Llama interior Tu alma Te está diciendo Ey No eres tu cuerpo No eres Lo que está en el espejo Eres algo más Adentro Y ese algo más Si conecta con ello Con ello que está Dentro Con esa llamada Estás iniciando Un camino Para la redención Y tienes que creer En ti Tienes que creer Que tienes el poder De traer la redención A tu vida Y traer la redención Al mundo Puede sea que falta Justamente Tu grano de arena Para hacer esta masa Crítica que necesitamos Para despertar Al creador Y materialice Este minuto De la redención Este minuto En la cual Todos vamos a sufrir Un cambio De conciencia Que nos va A hacer Comprender Realmente Que somos Y va a permitir Unirnos con el del lado Y tener empatía Con el del lado Pero para que llegue Ese cambio Y para que esta conciencia Despierte Esta Shejinah Vuelva A unirse Con Con la realidad Del creador Es que necesitamos Una masa crítica Y puede ser justamente Que la redención No ha llegado Porque Faltas que creas En ti mismo Y por eso es tan importante Construir este camino No solo para nosotros Sino para tu vida Personal Y para la vida Del mundo completo Creer en uno mismo Te fortalece También la honestidad Es una cosa Recíproca Para poder Entrar Y conocerse Entrar en ese monte Sinai Que estábamos hablando Shalom José Luis Bienvenido Para poder Entrar En En esos temores Y mirar Adentro Tenemos que creer En nosotros mismos Para poder Desbloquear Nuestra propia Potencialidad Al final Tenemos que entender De que todos Absolutamente Todos Somos hijos Del Creador Y como dice Alíaz Conabí En su libro El camino Para adquirir El Rubar Jacobes La conexión Verdadera Con el Creador Es para Todos Seas Seas O mujer Seas Judío O gentil Seas Hombre libre O esclavo Todos Para todos Por igual Y Y eso es porque Porque todos somos hijos del Creador Si Este mensaje De conexión Real con Uno mismo De confianza De De superar los temores Y de ser como Moshe Rabenu Y ir directamente Al fuego Para encontrar Al Creador Llega Lo que ocurre Es que Uno comienza Por este principio Que explicábamos De igualdad de forma Unas clases atrás Uno comienza a adquirir Un poco los atributos Del Creador Esto es lo que está detrás De cuando Rabdor dice Tienes que ser embajador De Hashem En tu vida personal Y estos atributos Del Creador Están Ejemplificados Por supuesto En la Sefirot Y en toda esta cosa Que habla la Kabbalah Pero Tienes que entender De que esto es Algo profundo Y personal Tuyo Está ahí No en los libros En la búsqueda personal Los libros nos ayudan A ir aprendiendo A ir Contextualizando Algunas cosas Pero El trabajo Está dentro tuyo Y ese trabajo Consiste justamente En En convertirte En esa mejor versión De ti mismo En el día de la redención El mundo va a necesitar De los mejores De todos Los mejores chefs Los mejores músicos Los mejores organizadores De eventos Imagínense el evento En Jerusalén Con Toda gente Llegando De todas partes Del mundo Va a haber Va a haber Va a haber que tener Buenos organizadores De eventos El día de la redención Es el día En que los sueños Van a Van a ser posibles Esos sueños Esos sueños que tú tienes Aunque sean simples De una casa O De lo que sea De tener esa guitarra Que no has podido comprar De De poder realizar ese cambio Que no has podido hacer De poder hablar con esa persona Que lleva evitando mucho tiempo Pero Tu ser interno te dice Que quieres realmente Hablar con ella De eso se trata El día de la redención Y Debes creer en ti Hay algo muy importante Que Que tenemos que tener en cuenta Hay mucha gente Que espera Al Mashiach Para terminar con sus problemas Pero Mashiach no viene A A pegarle a tu jefe O a retar A tus papás O O a tus hijos No El viene a decirte Ey Mira ¿Quién eres tú? ¿Te recuerdas De ese niño Que soñaba con ser Rohinghut? Cuando tenía 10 años O cuando Iba en bicicleta Bajando por una colina O Estaba en la playa Y te sentías feliz Y libre Bueno Ese eres tú Sé Eso De eso se trata Y esa es la responsabilidad Y el espíritu de Mashiach Está despertando Almas tras almas A ese llamado Va a venir a golpear tu puerta No para Pagar tus cuentas Va a venir a golpear tu puerta Para decirte Oye Tú eres un alma Un alma que Está llena de potencialidades Que es capaz de amar De una manera infinita Es capaz de entregarse De una manera Desinteresada Solo que Tienes que Primero Entrar en el monte Sinai Como Mashiach Rabeno Y entrar ahí Puede ser Puede ser Atemorizante Porque Hay lugares Oscuros De nuestro interior Que no queremos mirar Pero Cuando se enfrenten A ese momento Y entren En ese lugar Acuérdense De que Hashem Está ahí Justamente Mashiach Fue Al monte Sinai Para encontrarse Con el Creador En la manera Más profunda Posible Que podía haber Hashem Está en todo Especialmente Ahí Esperándote Así que Tienen que creer En ustedes mismos Y saber de que Ustedes Son los únicos Responsables De luchar Y cumplir Sus sueños Rabdror Los grandes Sadikim Los pueden guiar En el camino Pero nadie Nadie Va a venir a pelear Sus batallas Y sus sueños Son ustedes Los que tienen que Luchar por ello Como dice En Peque y Abot Si no es ahora ¿Cuándo? Si no soy yo ¿Quién? Crean en ustedes mismos En sus potencialidades En todo aquello Que tienen dentro Y vayan y luchen Por sus sueños En la medida En que vayan Y luchen Por sus sueños Cada vez más gente Va a poder acercarse A este minuto De redención Ustedes tienen El poder De hacerlo Hay un Cuento un midrash Que Moshe Rabenu Cuando Se enfrentó A la petición Del creador De ir y liberar A su pueblo Estuvo por Siete días Y siete noches Peleando con él Y dándole argumentos Al creador De por qué Él no era La persona Para traer la redención Al pueblo de Israel Y le dio razón Y le argumentó Completamente ¿Por qué? ¿Por qué él no? Al final Después de las siete días Y siete noches Para decirlo En términos simples Básicamente Hashem le dijo A Moshe Que se callara la boca Y que fuera A liberar a su pueblo O sea A pesar de todas Aquellas construcciones mentales Todo eso Era impuesto Desde afuera Hay algo muy bonito Entre Moshe Y Hashem Se escriben Con las mismas letras Son dos aspectos De lo mismo ¿Y quién es Moshe? Moshe Es esa persona Que justamente Fue capaz de entrar En las oscuridades Más profundas Con la honestidad Más brutal Y por eso Moshe Es considerado La persona más humilde Que ha existido No porque Tenemos a veces Conceptos errados De lo que es la humildad Pero La humildad Tiene que ver Mucho con la honestidad Profunda Con uno mismo Y Y ese es el camino Ese es el verdadero camino Rabdor enseña Que Que El nombre de Hashem Y llamamos al Creador Hashem Porque Porque al final Es como Bueno ¿Cómo se llama El nombre? ¿Cuál nombre? Tu nombre Para encontrar al Creador Tienes que encontrarte A ti mismo Y para creer en el Creador Tienes que creer En ti Ese es el camino Para la redención Mis queridos amigos Así que Ánimo Fuerza Crean en ustedes Y luchen por sus sueños Nadie más va a luchar por sus sueños Así que Ánimo Y Y ahora que estamos en el mes de Lul Todo esto Todo esto Tiene que ver con la teshuva El retorno El retorno a Hashem Es el retorno a uno mismo Así como Moshe Y Hashem Comparten las mismas letras De su nombre Son Un poco lo mismo Todos somos Lo mismo con el Creador Cuando entramos Cuando entramos nuevamente En ese monte Sinai Y conectamos con la fuerza De amor De Hashem Vamos adquiriendo Sus cualidades Y vamos Adquiriendo esa fuerza Una vez Rabdor Dijo Si crees que Que el Creador Está dentro tuyo Entonces tienes que creer De que las cualidades Del Creador Están Dentro tuyo Y ese es el verdadero secreto De los grandes milagros De los grandes justos De aquellos que vuelan Que volaron Que abrieron el mar No fue solo Moshe Y si hay un camino Que te permite Llegar a A estar por sobre Las leyes naturales De estos grandes justos De tantas generaciones No es porque fueran Eran personas especiales Por supuesto Pero Lo que quiero Hacer el punto Es que Siguieron un camino Y ese camino Es el camino de Moshe ¿Cuál es el camino de Moshe? Ir Allá adentro Adentro tuyo Y Y no olvidar En ningún minuto Que Creador está ahí Y que tu alma Es Realmente Algo que ni siquiera Puedes llegar a imaginar Infinita Llena de luz Llena de amor Todo el resto Son prisiones Son fantasías Son ilusiones Que van a quedar atrás Cuando dejemos Este cuerpo físico Y nuestra conexión Con Con esta realidad O esta simulación O como queramos llamarlo Y Nos enfrentemos Al mundo espiritual Había un Rabino Hace poco Hace poco Estaba escuchando Y dijo algo Muy bonito Le habían preguntado Por qué En esta experiencia Después de la muerte Gente que vuelve Gente de De ciertas religiones Ve algo Acorda a su religión Y Y los judíos No sé Se encuentran Con el tribunal Rabínico Celestial Con los grandes Justos Y los cristianos Con Con no sé La Virgen María O Jesús Y los budistas Con el Nirvana En fin Y este sabio Dijo Porque Hay dos Esto ya Un poquito Más profundo En el tema De la cabalá Pero En el mundo espiritual También hay una dualidad Hay básicamente Por así decirlo Dos Jardines del Edén Un jardín Que está condicionado Y construido Por las proyecciones De tu propia experiencia Y por eso Tú vives En el En la primera etapa De tu Vida espiritual Si se pudiera llamar De alguna manera Acorde un poco Es como la proyección De lo que viviste Para preparar el alma A pasar Al estado Del gran edén Definitivo En la cual La luz del creador Es directa Tienen que comprender De que en el Mundo por venir No se necesita La fe La fe es algo De este mundo Es por eso que Rabdor siempre dice La fe Está en la noche En la oscuridad ¿Por qué? Porque Si la presencia Del creador Ya es activa El creador Y no oculta Su rostro No necesitas Creer en él Lo tienes al frente Por ende La fe La emuná Es algo De aquí De nosotros Y por eso Tenemos que trabajar En ella Y conectar Con el creador Es un trabajo Diario El creador Si hay una forma De definirlo Es como Un desafiador Es como Te dice Ey En el minuto En que te Te da un milagro Después Esconde la cabeza Y lo tienes Y lo tienes que Volver a buscar Y volver a buscar Y no se sorprendan Que Les puede pasar El milagro Más espectacular A mí me han ocurrido Cosas así Impresionantes Y al otro día Estamos dudando De nuevo Es parte De esta escalera Que vamos subiendo Poco a poco En el camino espiritual Es parte De este mundo Lo que tenemos Que lograr en este mundo Es la emuná Trabajar en ello Y la emuná La fe Parte Perdonen que me repite tanto Pero Es tan importante Este mensaje Y queremos Hacérselo llegar A la mayor cantidad De personas posibles Para poder tener fe Tienen que tener fe En ustedes mismos Crean En ustedes mismos Y luchen Por sus sueños El creador Va a estar ahí Cuando ustedes Comienzan a luchar Por sus sueños Así que Eso Bueno Espero que Todos tengan Un descanso Muy reparador Y nos estamos viendo Ya para En las siguientes clases Para Meternos de lleno En lo que estábamos Quise compartirles Hoy día Estas palabras De Rapdror Que Sé que Para muchos Pueden ser De mucha ayuda Laila Tov Shalom ¿Qué es lo que estábamos? ¿Qué es lo que estábamos?